Hola familia, miren, ando aquí atrás de mi mierda, fíjense que estoy aquí mochando un arbusto que me traje del desierto, que sus flores eran así amarillas, pero ya se secó, entonces, bueno, no se ha secado todo porque lo estoy chequeando que sí está verde, miren, sí se ve verde, aquí le quité ya unas ramitas, le corté, entonces lo voy a, como sus flores, ya dio sus flores, entonces lo voy a cortar aquí, lo voy a podar, a ver, vamos a ver si de repente le salen flores, vamos a probar. Que yo lo iba a cortar más abajito, le iba a cortar sus ramas más cortitas, más abajo, pero estoy viendo que está verde, y ahorita está haciendo sol todavía, fíjense, miren, aquí tiene ramas secas de sus hojas que tenía, miren. Entonces yo no sé, si esta cosa, fíjense que huele como a ciprés esto, yo no sé si va a volver a dar, voy a probar porque, pues este, yo me lo traje del desierto, y lo traía con todo y las flores porque en el desierto, vieron que bonitas se ven, entonces a mí me gustó mucho, y ahorita pues aquí le estoy tratando de cortar unas que otras ramitas de las que, de las que ya dio flores, para ver si en verdad vuelve a dar. Ahí anda la peluda, miren, ahí está detrás de uno todo el tiempo. Entonces, aquí lo voy a, estoy quitando todas estas ramitas porque ya se mira así como feo, de que se ve como, como muy seco, entonces le estoy quitando ya lo que, yo siempre le tiro, le tiro agua, verdad, entonces aquí nomás le estoy quitando lo que se secó bien, y a ver, a ver si, si da, otra vez, a ver si, si da este, las, si vuelve a retoñar, no sé, yo me lo traje del desierto porque me gustaron sus flores, y lo puse aquí en esta esquina, entonces, pues en esto estoy, y también fíjense que quiero, quiero sembrar ahorita, pasar unos aguacates, unos árboles de aguacate que tengo ahí, los quiero pasar a la pura tierra, miren ahí quedó el arbusto este, ya le quité algo de, de aquí, de la, ya le apodé más o menos aquí, y, está duro fíjense, por partes, pero yo voy a tratar de cortarle lo que pueda, porque la verdad sí, se me hace duro esto, y como con una mano estoy aquí ahorita, miren, se le secaron sus hojas aquí, a este arbusto, entonces, y huele a ciprés, cuando le voy cortando aquí, las ramitas estas, este, huele a ciprés, fíjense, así es que miren, ahí está, ya le corté bastante, bueno, ahí está, miren, el arbusto, entonces, yo también, fíjense que aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, ya les voy a enseñar, los árboles de aguacate, tengo cuatro, allá los tengo, miren, cuatro, pero ahorita como está dando sol ahí, pues no me pongo aquí a ponerlos, a trasplantarlos aquí, pues yo aquí los quiero trasplantar, entonces, yo estoy echando agua ahí, para cuando los ponga, esa agua allí, eso esté bien húmedo, entonces, yo ahí tengo, miren, tengo, esto es de aguacate, en esta maceta hay tres, miren, hay tres, tres de aguacate, voy a poner aquí la manguera al palito de limón, ahí se la puse, para que le caiga agua, vaya, miren, aquí hay, tres, miren, este es uno, dos, tres, de aguacate, entonces, yo necesito quitarlos ya de ahí, me va a tocar ponerlos juntos, porque no quiero poner tanto árbol tampoco aquí en el patio, porque entre más árboles se pone, este, más pequeño se ve el espacio, entonces, miren, van a ser cuatro juntos que voy a poner, ahí están, entonces, los voy a poner otro rato, porque ahorita hay mucho sol, hay algo de sol aquí, cabalito me pega aquí el sol, así es que, mejor me voy a esperar, y miren, aquí estoy, solo en esa esquina es que pega este sol, imagínense, nada más en esa esquina, y ahorita, pues, ahorita, estoy aquí, aquí estoy que, medio regando las plantas, miren, allá deje la manguera, la voy a traer para acá, a ponérsela aquí a los, al otro arbolito que está aquí, bueno, aquí llevo mi manguera, se lo voy a poner aquí, al limón que tengo aquí, miren, ahí tengo el otro árbol de limón, ahí lo voy a dejar, que le está cayendo agua, no, hombre, vieron que ya me empolvé aquí las sandalias, me está, me cayó polvo ahí, y pues aquí estoy, ahí lo voy a dejar un rato, que le caiga agua, que yo le puedo, le puedo, le puedo echar así, más fuerte el agua, verdad, pero, ay, estar jalando la manguera así, y necesito que se le conecte bien el agua también, luego aquí, como esta tierra es así, toda árida, es un poco árida esta tierra, entonces, pues, necesito dejarla así, para que se vaya bien, bien el agua, que dure ahí el agua, que se quede húmedo bastante, entonces, miren, ahí, ahí la voy a dejar, y, y miren, allá están las flores, miren, allá están las flores, miren, aquellas que les enseñé, las, las estas ocres, miren, miren qué bonitas están, las burgundy, miren, miren las estas flores burgundy, miren qué bonitas están, ay, no sé, miren qué bonitas, su color se le ve bien suave, bien, bien bonita, miren, hoy, ahí viene el esposo con su otro camión, porque uno se lo va a llevar para otro estado un camión, y allá, oí ya que ya asomó allí, ya oí el ruido, bueno, entonces, miren, ahí están las flores, bien bonitas ahorita, y, y allá está la peluda, ahí está la peluda, entonces, entonces, pues aquí ando, miren, ayer saqué monte, ahí está el, el, el poco de monte que saqué, la tierra que, la, la, lo que había allá, lo que había ahí de monte, que yo lo saqué ayer, y lo tengo aquí, que lo voy a recoger otro rato, los pajaritos, y hasta aquí se la pila, bueno, entonces, eso les quería enseñar lo que ando haciendo, bueno, se cuidan, hasta luego, ok, y,